Hoy me dispongo a volver con el grandioso mundo de One Piece Y que mejor empezar con uno de los personajes más épicos Y impactantes y más característicos de la serie Nada menos que Crocodile Un Shishibukai Empecemos con el vídeo Si, Crocodile También conocido como Rey del Desierto Era uno de los Shishibukais hasta que fue derrotado por Ruffy Y designado de su título Pues ahora lo comentaba de 81 millones de babies Y curiosamente es la más baja entre todos los Shishibukais Yo pregunté por qué Crocodile es la persona que a mi parecer es más inteligente y paciente de todo el anime Llegando a esperar para conseguir su objetivo más de 3 años Como el estruendo que formó el alabasta Crocodile es muy inteligente Y todos sus padres no planean de una forma que ni siquiera el gobierno lo descubre Por eso tiene un precio tan bajo a su cabeza Aunque sea posiblemente el Shishibukai más fuerte y poderoso Crocodile comió la fruta del diablo Suna Suna no Mi Fruta del diablo del tipo Logia Que lo volvió un ser de arena Lo cual lo hace inmune a cortes, balazos e higidas Es capaz de deshidratar y convertir en arena cualquier ser vivo Pese a esto es terriblemente débil al agua Ya que al ser arena se endurece como el agua como si fuera marro o fango Incluso pudiendo golpearlo directamente No necesariamente ha de ser agua Puede ser cualquier fluido Como por ejemplo sangre Además de todas las debilidades que posee Los otros sueños de fruta del diablo No pueden nadar por ser golpeado por Kairos X En cuanto a su vestimenta su nivel estiva tan elegante Con una camisa, pañuelo, unos tejanos y una chaqueta de cuero Avalentemente bastante cara Se puede apreciar que es bastante erijo por sus anillos Tiene una cicatriz en medio de la cara Un gatillo y un peinado bastante sencillo Un dato curioso es que a pesar de ser lógica No puede regenerar su mano Existe una teoría al respecto Si es que cuando era niño Marba Blanca la apuntó a la mano Por alguna razón Antes de que se comiera la fruta Puede ser Es el motivo de que le tiré tanto odio Y en fin chicos Os espero de verdad que os haya gustado este vídeo Se ha sido así por favor Abundad un pedazo de like Compartid el video en Twitter Y nos vemos en la próxima Chao